hola qué tal muy buenas tardes ya son tardes bendiciones en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo en este día hoy quiero comentarles un poquito de lo que últimamente he visto y es el miedo a la corrección fraterna el miedo a a querer ayudar a los hermanos a salir adelante muchos han malinterpretado los textos cuando dicen no juzgues y no serás juzgado saca primero la paja de tu ojo por perdón saca primero la viga de tu ojo para que después pueda sacarle la pelusa al ojo de tu hermano se han malinterpretado los textos de una manera totalmente errónea eso la gente lo malinterpreta diciendo si usted mira que algo se está haciendo mal quédese callado y no diga nada deje que el hermano haga lo que le venga en gana y si dios lo quiere sacar del error dios moverá sus cosas para que el hermano salga del error es un texto son textos que muchas veces se malinterpretan a gusto y a conveniencia de las personas la persona no acepta una corrección fraterna porque se siente ofendido siente que alguien le está quitando algo o le está robando algo o le está imponiendo algo no santo tomás de aquí nos decía que una verdad dicha con soberbia es inaceptable a la razón pero muchas veces las personas buscan un pretexto para continuar en una actitud de la que no están dispuestos a salir ellos piensan que al aferrarse a esa verdad que ellos defienden todo lo demás va a ir muy bien primera timoteo 3 15 dice que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad quiere decir hay un magisterio quiere decir hay una doctrina que se tiene que seguir aún en contra de nuestra voluntad de lo que nos pide la carne una corrección fraterna es muy necesaria a la hora de que un hermano anda extraviado o ya no está haciendo las cosas correctamente de hecho la palabra de juicio es como cuando alguien va a dar una sentencia nosotros en sí no podemos condenar a nadie es como si yo dijera ahorita por ejemplo vamos a ver por aquí rosa silva rosa silva usted se va a ir al infierno porque yo lo dije rosa silva no se va a ir al infierno o si yo digo ya dirá pedrosa usted se va a ir al infierno yo no tengo ese poder para mandarla al infierno no porque yo lo diga la estoy condenando eso se lo dejamos solamente a dios hay un sacerdote que está en las redes sociales no sé si por ahí le han dado una una vuelta a sus vídeos parece que su nombre es el padre raúl sánchez y él estaba explicando lo que era un juicio y él explica que todos en algún momento tenemos que hacer un juicio evaluativo para saber cómo es la persona si la persona es buena si la persona es mala y mucha gente utiliza cuando uno da un mal comentario un comentario negativo de otra persona como que es un juicio pero si das un comentario positivo entonces eso no es juicio y él explica en ese vídeo no lo explica así pero por ejemplo yo le pongo un ejemplo cuando usted le preguntan cómo es una persona para trabajar y a lo mejor usted ha trabajado con esa persona y dice así cómo se porta nicolás días y usted dice tiene que hacer un juicio evaluativo y saber cómo es nicolás bueno pues nicolás yo lo miro que habla mucho de dios es una persona entregada siempre llega temprano al trabajo es una persona muy sociable muy servicial es una persona que siempre lleva a la delantera que va directo a ser líder entonces ahí hice un juicio para poder hablar bien de nicolás pero también lo contrario si alguien me dice cómo es nicolás pues es una persona muy desesperante por lo general siempre llega tarde usa muchos pretextos yo no le miro iniciativa yo miro que él es muy mal educado deja sus trastes sucios donde quiera ese también es un juicio evaluativo para saber quién es la persona imagínese usted que venga una persona y le diga por ejemplo usted viene su hijo llega tarde siempre hace lo que le viene en gana y que usted le diga hijo es que no puedes llegar tarde aún no tienes la edad para salir y que le diga madre usted me está juzgando para juzgarme sólo dios usted ya hizo un juicio evaluativo para saber si tiene que llamarle la atención a su hijo o no se la tiene que llamar si su hijo está actuando correctamente o está actuando incorrectamente ahí es donde viene el problema cuando nosotros hablamos de la doctrina de la iglesia estamos viendo que ya hay normas de conducta social de la iglesia de lo que habla el papa francisco como tiene que ser un cristiano hay una base y hay un camino todos los demás nos vamos incorporando poco a poco con defectos con pecados arrastrando problemas arrastrando una cruz pero también sabemos que en ese proceso a ser cristianos tenemos que irnos puliendo tenemos que ir quitando todas las cosas que nos están alejando de la presencia de dios y sabemos si que hay una doctrina de la iglesia pero eso no quiere decir que cuando viene alguien a decirnos lo que no es correcto quiere decir que viene a juzgarnos mucha gente utiliza la palabra de para juzgarnos sólo dios sí pero a ti no se te está juzgando se te está corrigiendo con amor se te está corrigiendo para que no sigas en el error el usar la palabra no me esté juzgando quiere decir a mí me gusta lo que estoy haciendo no me gusta quien me lo está diciendo sé que estoy incorrecto pero en este momento no lo quiero dejar creo que estoy bien esa es la palabra no quiere decir que te estén juzgando simplemente a veces uno antepone el orgullo a la razón querer apelar a usar el orgullo para desviar la razón es un recurso que no muchas veces es bueno porque la palabra de dios dice que tenemos que orar unos por otros y ayudarnos unos con otros y ahí es donde uno viene y dice pero señor para qué viene si nos dices eso porque no viene si no lo dices tú el hermano que tú quieres que me corriges igual de pecador que yo entonces ahí es donde venimos y nos contrapunteamos en lo que es el texto sagrado porque si nos dice oren unos por otros si lo dice también en por ejemplo en santiago capítulo 2 versículo 14 nos viene a decir que una fe sin obras es una fe muerta no puedo yo decir híjole yo miro que luis lópez está bien errado en lo que está haciendo ya adquirí un conocimiento de la iglesia ya sé por qué luis está errado y decir yo pero no le voy a decir nada me voy a quedar callado y voy a orar por él tal vez dios venga y tenga misericordia de él y él se dé cuenta por sí mismo del error pues entonces imagínese que esa filosofía hubiera utilizado los primeros cristianos la primera iglesia la iglesia primitiva que en hechos 2 42 nos viene a decir que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles los apóstoles le decían que tenían que hacer también viene a un santos modernos como ahora el padre flaviano matuli que dio la vida por el evangelio decir ya tengo el conocimiento pero yo no voy a decir nada si dios quiere que ellos se enteren de lo que es la doctrina de la iglesia cada quien que busque por su lado o que dijera el padre luis toro mi país está en decadencia estamos pasando por muchos problemas en venezuela que voy a hacer yo allá a eeuu a guatemala al salvador llevar doctrina van a yo sé que a más de uno le va a pegar la doctrina le va a doler y se va a sentir juzgado señor me quedo en venezuela oro por ellos y tú haz la obra allá allá donde está y cada quien que se rasque con sus uñas pero la gente entiende el juicio de forma distinta no entiende lo que es una corrección fraterna porque le cala y le duele que le digan lo que no es correcto pero si no nos dicen lo que es correcto lo que es incorrecto cómo vamos a hacer lo correcto no se puede mire lo que dice aquí en el santiago capítulo 2 versículo 12 o el 11 dice pues el que dijo no cometerás adulterio dijo también no matarás si pues no cometerás adulterio pero matas ya has violado la ley hablen por tanto y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio una persona que tiene misericordia se le va a tratar en el juicio con misericordia a la hora de corregir una persona que no tiene misericordia a la hora de corregir también se le va a tratar sin misericordia esa es la cosa y dice aquí hermanos si uno dice que tiene fe por ejemplo entre nosotros es muy común que todos somos cristianos que todos somos católicos y que todos le creemos a dios todos somos creyentes dice si uno dice que tiene fe pero no tiene obras de que le sirve acaso podrá salvarlo esa fe los santos lo entendieron perfectamente los santos desgastaron su vida para iluminar a los demás los santos se desgastaron por llevar el evangelio a las personas que no lo conocían ejemplo claro tenemos a san pablo san pablo incluso allá en hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 1 en adelante iba y evangelizaba a los propios judíos porque estaban incorrectos él no decía ah no señor pues que los judíos se las arreglen como quiera esos son tu pueblo arreglate tú con ellos si yo voy para allá que soy judío y me cambié al cristianismo ahora creo en ti y me mandas para allá pues van a pensar que los vengo a juzgar y sinceramente pues san pablo lo que hacía era corregir y enseñar lo que era la verdadera doctrina de la iglesia a los judíos ahora en estos tiempos si lo cambiamos al 2018 la persona dice mira la salvación está en todas partes dios está en todas partes si los judíos están en la sinagoga están alabando a dios no están fumando tomando haciendo cosas paganas que va a hacer san pablo a que lado san pablo dedíquese a orar usted ore por los por los necesitados que se anda metiendo allá con los judíos eso yo le aseguro que si san pablo tuviera facebook y publica algo en este momento y dice los judíos tienen que ser cristianos tienen que hacerse para acá esta es la conducta de la iglesia cualquiera decir san pablo no esté juzgando a los judíos porque son tiempos nuevos eras nuevas etapas nuevas y se ha metido un relativismo dentro de la iglesia como no tiene una idea y es por eso que muchos se van a perder por el silencio porque se queda callado porque no dice nada va y recibe un curso de formación y se lo guarda para santificarse a sí mismo pero no para ayudar a los demás es por eso que ahora cuando hay muchas violaciones y han salido sacerdotes pedófilos y todo eso usted se quedó calladito no dijo nada y fue cómplice después no se queje pero aquí dice hermanos si uno dice que tiene fe pero no viene con obras de que le sirve acaso lo salvará esa fe si un hermano o hermana no tiene con que vestirse ni comer y ustedes les dicen que les vaya bien caliéntense y alimentense sin darles lo necesario para el cuerpo de que le sirve de que le sirve orar por la persona si usted tuvo miedo en ese momento de decirle lo que era correcto de que le sirve de que le sirve ahora despotricar en contra de nuestros hermanos separados si usted nunca se preparó nunca pudo decirles con capítulos y versículos porque no se tenía que salir de la iglesia de jesucristo nunca pudo ahora como sigue de holgazán pues le parece mejor decir mejor voy a orar por ellos tal vez un día dios se los traiga pero eso no es lo que enseña la iglesia todo bautizado tiene que evangelizar ahora se ha metido una pesadez como no tiene una idea en lo que se está mirando de todo desde el clero desde los sacerdotes hasta los laicos todo y ya todo se acepta si usted va a un lugar donde son carismáticos si alguien le hace como perro como gato como murciélago o hace lo que quiere dice no le digas nada es el espíritu santo es el que está obrando si le dices algo vas a blasfemar contra el espíritu santo se ha metido un relativismo a un nivel impresionante en el que la gente se deja manipular y se deja hacer lo que quiera ¿por qué? porque no se ha formado no sabe lo que enseña realmente la iglesia llega una persona y le dice hermano este se podría quitar el sombrero ahorita que está entrando en la iglesia o alguien le dice oye mira aquel tiene un sombrero dentro de la iglesia le diré que se lo quite a lo mejor él no sabe que aquí está el señor es la casa de dios está el sagrario a la hora de consagrar explicarle no 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 y le agarra el brazo no le digas nada para juzgarlo solo dios que herejía que falta de sangre en las venas hay formas de expresar nuestro amor al señor nuestro celo apostólico pero muchas veces la gente decide quedarse callado dice el versículo 24 de santiago 2 24 entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe hacer las obras es recibir al señor me levanto me pongo en marcha y comienzo a formarme y evangelizar a compartir lo que el señor me ha dado con los demás hermanos para que ellos también comiencen su obra evangelizadora lo poquito que yo entiendo se lo voy a compartir a ellos con amor pero entre nosotros los católicos nos pisamos la cola todo es juzgar todo es condenable todo está mal que nadie diga nada que todos se queden callados que aquel le haga como perro aquel le haga como gato total es el espíritu santo que aquel cobre por las predicas que aquel ande haciendo tontería y media total todos quédense callados y que todos nos vayamos al infierno esto ya no es posible antes se miraba porque la gente los laicos por lo general nadie se formaba antes se miraba mucho la formación dentro de nuestros hermanos protestantes que eran los que sabían utilizar la biblia venían y lo y lo lo apantallaban a usted con capítulos y versículos y le venían y le explicaban y usted creía que ellos sabían muchísimo ahora ya no ahora ya hay católicos que entienden perfectamente lo que es la doctrina de la iglesia y que le pueden explicar lo que es la doctrina lo que está bien y lo que está mal ahora ya se ha metido un conformismo un sincretismo religioso que se traen doctrinas y tendencias de la nueva era dentro de la iglesia y ahora andan trayendo costumbres y cosas que son ajenas a la iglesia y usted se ha quedado callado o no o va a haber algún líder que le haya dicho usted no diga nada no juzgue usted no más viene al ministerio a ver lo que está mal usted no más mira la fruta que está caída en el suelo pero todo el fruterío que se está dando eso usted no lo mira pues porque lo está mirando usted como líder no se tiene que sentir juzgado tiene que decir que bueno que se dio cuenta el hermano de lo que no enseña nuestra iglesia y se está metiendo en nuestro ministerio ahora es el momento de corregir no vaya a ser que al rato se vuelva un brote sino como nacen las sectas desde ahí tenemos que saber si es o no es bueno el corregir a los hermanos pero que nunca se cambie la palabra corrección fraterna por juzgar juzgar solamente Dios solamente nuestro señor no porque yo le diga en este momento a Cindy González o a Silvio LS usted se va a ir al infierno usted está condenado no porque yo lo diga él lo está yo no soy ningún juez yo no puedo emitir un juicio de esa manera más sin embargo si le puedo decir hermano si usted sigue por ese caminar se va a perder usted tiene hermano que aferrarse a la iglesia que es columna y fundamento de la verdad usted tiene que acercarse a la iglesia tiene que acercarse a los sacramentos hermanito mire si usted sigue viviendo en unión libre usted sabe lo que dicen los mandamientos mire busque la asesoría de un sacerdote para que usted pueda arreglar su situación eso es lo que se tiene que hacer el corregir también es un gran acto de amor y para para muestra un botón acaso usted no corrige a sus hijos porque los ama porque no ama a su hermano también y hace lo mismo eso sí como dice la palabra de Dios no juzgue no será juzgado quiere decir con la severidad que usted trate a los demás así lo van a tratar si usted no trata con misericordia como espera que lo traten con misericordia pero en ningún lado dice que usted quede ese callado y no diga nada porque usted también es un pecador pues por supuesto que no si en hebreos capítulo 5 versículo 1 en adelante dice que el sacerdote es igual de pecador que nosotros entonces tampoco él no podría explicarnos el evangelio usted tiene que entender que una corrección es necesaria para la salvación de todos si usted se fija Santiago capítulo 5 versículo 19 mire lo que dice hermanos si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro le hace volver sepan que el que aparta un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados la palabra de Dios no se esclara eso no quiere decir quede ese callado quede ese callado no diga nada si un sacerdote anda manoseando a los niños usted no diga nada quede ese callado es el sacerdote o si aquel hermano anda robando usted no diga nada quede ese callado o si acá esta persona no quiere trabajar dentro del ministerio y se cree jefe y nomás anda dando las órdenes quede ese callado o si aquel anda haciendo cualquier tontería usted quede ese callado para juzgar solo Dios yo le voy a decir una cosa primera de corintios 12 12 nos dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que Cristo es la cabeza nos hicimos parte del cuerpo de Cristo mediante nuestro bautismo si somos un solo cuerpo se la voy a poner fácil si usted en su mano izquierda le pica un mosquito no dice pues voy a esperar la voluntad de Dios que lo quite si lo quita es que no me quiere hacer nada si no no si no ahí lo voy a dejar no usted sabe que no es bueno que el mosquito le esté picando usted con su mano derecha lo que hace es lo mata o lo espanta decisión suya pero como somos miembros de un mismo cuerpo usted no puede dejarlo ahí ¿por qué? porque no le está picando a su mano le está picando a su cuerpo si usted mira que hay un brote de desobediencia en un ministerio usted lo más correcto que puede hacer por amor a sus hermanos es número uno hablar con el líder si el líder no corrige la actitud porque es muy soberbio y mira que una oveja viene a decir algo que no es correcto hable con su sacerdote háblelo con él y dígale ¿por qué no está de acuerdo? para que él haga una evaluación no un juicio sino un juicio evaluativo de la situación y puedan cortar desde raíz o el brote que está surgiendo pero no me venga a mí a decir que para juzgar solo Dios que porque Dios es puro amor y que Dios así lo quiere que Dios nos ama a todos como estamos mire yo le voy a decir una cosa Dios si es amor pero también es fuego consumidor no se puede jugar con el señor si no yo le hago un reto para que vea que el señor si castiga el pueblo de Israel por la rebeldía en lugar de 40 días se aventó 40 años lea el éxodo léalo para que vea que no se puede andar jugando eso que le dice no usted sí gale así cuando Dios quiera Dios lo va a componer y que no sé qué y que tú haz las cosas cuando tú quieras que él te espera déjeme decirle que no déjeme decirle que se la está rifando que usted no sabe si el día de mañana ya no va a tener vida o sus hijos en lugar de haberle dado un consejo ahorita cuántas personas no hay que por usted por no corregirlo o a su hermano de su ministerio de donde usted se congrega por no decirle nada la siguiente vez la siguiente misa ya no lo mira se fue así el señor reclamó su vida y nunca supo que estaba mal ¿por qué? porque a usted le faltó valor le faltó valor y no supo cómo explicarle con amor por qué las cosas estaban mal por eso es de que yo quiero decirle que no se espere que el señor lo está llamando por medio de todos por medio de todos y si usted es católico tiene que saber lo que enseña la doctrina de la iglesia católica por qué cree que Rafael Díaz tiene su forma de predicar y él no viene a hablarle a endulzarle el oído a traer un evangelio de palmadita él viene a decirle las cosas como son pero usted dice no pues a los tiempos de Dios yo me voy a componer en los tiempos de Dios porque una hoja del árbol no se mueve si él no quiere y yo le pregunto a usted y él no quiere que usted se enderece fíjese lo que enseña el catecismo de la iglesia no vaya muy lejos probablemente nunca lo ha visto numeral uno empezando luego luego el catecismo en el prólogo aquí luego luego la vida del hombre conocer y amar a Dios así de fácil mire lo que dice Dios infinitamente perfecto y bien aventurado en sí mismo en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bien aventurada por eso hermano dice por eso en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano del hombre le llama le ayuda a buscarle a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas convoca a todos los hombres que el pecado ha dispersado a la unidad de su familia la iglesia para lograrlo llegada la plenitud de los tiempos envió a su hijo como redentor y salvador en él y por él llama a los hombres a ser en el espíritu santo sus hijos de adopción y por tanto herederos de su vida bien aventurada el querer de Dios es llamarle en todo momento en todo momento usted es el que dice no yo todavía no en los tiempos de Dios yo voy a ir él está diciendo en todo momento le estoy llamando de hecho lo creé para que me amara para que me buscara no para que él escogiera cuando él estuviera listo esto es lo que enseña la iglesia en el catecismo dice en todo momento en todo lugar Dios se hace cercano del hombre le llama le ayuda a buscarle es decir el señor le pone todos los medios cuando usted anda haciendo algo mal el señor le hace un llamado esperando el señor que pase lo que el hijo pródigo que se cansó de esperfarrar su herencia que ya llegó el momento que no tenía nada que comer que los marranos comían mejor que él llegó el momento en que él se sentó se sentó y se puso pensar que estoy haciendo aquí reflexionó lo que hace cualquier cristiano en el acto de constricción perdón en el análisis de conciencia antes de irse a confesar reconocen que ha fallado porque sabe la doctrina de la iglesia cómo va a saber que ha fallado si nadie se lo ha explicado cómo saber que vivir en adulterio es malo si nadie se lo ha hecho saber alguien se lo tuvo que decir lo que dice allá en hechos de los apóstoles capítulo 8 versículo 24 en adelante de aquel eunuco que iba leyendo el libro de isaías y no sabía qué pasaba el espíritu santo mandó a felipe a que se acercara al carro y felipe le preguntó entiendes lo que estás leyendo contestó el único cómo voy a saberlo si nadie me lo explica alguien le tiene que explicar a los hermanos lo que están haciendo mal pero con amor y que no me venga el hermano con que alguien cuando lo está corrigiendo lo está juzgando no me salga con esos pretextos infantiles esas son cosas de niños mire cuando yo acepto una persona en el facebook yo me fijo que la persona sea una persona católica si la persona lo que quiere es que lo apapache yo no soy de esas personas ya lo he expresado en mis videos sabe que hermano por amor le voy a decir las cosas si a usted no le gusta no me siga no me siga pero yo no puedo darle un alimento suavecito porque ustedes ya son católicos ya son cristianos yo entiendo que hay algunos que están iniciando pero es necesario que conozca esto no es en sus tiempos son en los de dios y dios lo está llamando todo el tiempo toda la vida no haga usted de una enseñanza un pretexto ay es que me están juzgando a que le anda haciendo como perro allá en la oración a que le anda haciendo anda dando vueltas como loco tipo ya sabe lo que se arma en los videos que pongo por ahí y luego dicen oye esto será de dios cállese usted no diga nada para juzgar solo dios de donde saca eso hermano si quiere crecer espiritualmente si usted quiere crecer en el conocimiento del señor se tiene que aferrar a la doctrina de la iglesia lo que dice el catecismo cuantas personas no hay que no utilizan un catecismo no lo utiliza hace su juicio propio bueno yo pienso que que esto como ahora se ha metido mucho en los en los ministerios el señor me habló el señor me reveló el señor me dijo el señor puso en mi corazón que te dijera esto y no se pone a analizar si lo que la revelación que va a decir va a contraer el evangelio o la doctrina de la iglesia eso se ha metido mucho el relativismo satanás es así astuto él dice ya se dio cuenta este pero lo voy a contrarrestar sabe que hermano quédese callado usted no diga nada mire calle boca si no tiene nada bueno que decir cállese acaso no se ha dado cuenta todas las conversiones que ha habido que tiene de malo que ahora introduzcamos otra doctrina si a la gente le gusta ahora antes esta persona andaba oyendo corridos música de bachata y cosas sensuales cosas de drogas ahora es música protestante pero ahora busca a Dios usted que quiere usted nomás lo que viene es a juzgar y le empiezan a meter cosas así meterle inyectarle otra doctrina sacarlo de una cosa para meterlo a otra es casi lo mismo es como como quitarle una cerveza y darle un cigarro ahora sigue igual de errado es por eso que la iglesia es una santa católica y apostólica por eso es que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles es como decirle a una persona muchas veces me ha dicho bueno y usted prefiere entonces que andemos haciendo esto lo otro que en lugar de estar haciendo esto yo es como decirle a la persona es que hermano usted me pone un ejemplo como como se lo digo como si un ladrón te dijera mira brother o me das las cosas por la buena o te las quito con violencia tú eliges el fin no justifica los medios así de fácil por eso ya no se hagan de dejan de engañar si lo corrigen analice tiene razón en lo que me está diciendo es verdad lo que enseña la iglesia dos me lo dijo de mala manera prepotente pero al final que es la enseñanza al final cuando todos apagamos la luz cuando cerramos los ojos en nuestra forma de orar uno le pide al señor señor dame discernimiento el hermano me habló muy golpeado muy enojado será que tiene razón será que es verdad lo que me está diciendo y simplemente yo no lo quiero no lo quiero escuchar porque porque no me conviene porque me duele porque me cala y más porque lo conozco que él antes andaba peor que yo y ahora es él el que me lo viene a decir muchas veces somos muy pediches le pedimos al señor señor ayúdame con mi enfermedad dame un buen trabajo no me abandones pero nunca escuchamos la voz de dios nunca cerramos los ojos a escuchar que es lo que él nos quiere decir el señor también nos habla si usted le pregunta cierre los ojos cierre los ojos concéntrese entre a su cuarto cierre la puerta que quiere decir entre a su cuarto cierre los ojos cierre la puerta concéntrese y pregúntele a su padre que está en lo secreto si el que lo juzgó que dice usted que lo juzgó en realidad lo quería corregir pregúntele antes de usted también empezar a decir que usted me está atacando usted me está diciendo cuántos de los que yo tengo en el facebook no me han dicho alguna vez hermano ya no les diga nada hermano todo esto es lo mismo si yo me dejara guiar por lo que me dice la gente créame ya me hubiera desanimado hace mucho tiempo pero si no fuera por los documentos de la iglesia si no fuera porque porque sé que no estoy solo y que allá afuera hay personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios porque sé que hay muchas personas que en realidad les sirven los videos que hacemos porque me lo han expresado uno hace mucho que ya se hubiera dejado de esto porque créame a quien le gusta andar hablando de Dios ahí me dicen hermano a usted le gusta mucho hablar de Dios no, no me gusta hablar de Dios a mi no me gusta me trae muchos problemas me aleja de amistades me trae me quita amigos me quita todo mas sin embargo es la voluntad del Señor quien goza con la cruz del Señor dígame dígame quien goza con la con la cruz del Señor este las zorras tienen madriguera los pájaros tienen nido mas el hijo del hombre no tiene ni donde recostar la cabeza quiere decir el que siga al Señor el que quiera seguirme que cargue su cruz y me siga quien quiere seguir la cruz del Señor si la cruz del Señor es pesada quien que decía San Pablo si fuera una tarea que lo hago por cuenta propia ciertamente merecería un salario mas como es una carga impuesta por el Señor no tengo derecho a nada aquí hoy decidí hacer este video porque muchas personas tienen un pensamiento tonto de pensar que el juzgar es simplemente decir algo nosotros no tenemos ningún poder de emitir un juicio de esa manera de decir María Lola Gallego se va al infierno Lupita Carrillo también se va al infierno Jova Sánchez se va al infierno a poco porque lo dije se va a ir al infierno yo no tengo ese poder eso no es un juicio juicio lo hace un juez que si tiene el poder y la autoridad de hacer lo que acaba de sentenciar yo no las personas no lo tienen pero si hay maestros si hay pastores que le pueden llamar la atención si anda haciendo las cosas mal eso es de ley que usted no lo quiera aceptar pues que le vamos a hacer no se puede hacer otra cosa más que continuar con la palabra de Dios y con los documentos de la iglesia para que usted no se confíe lo que dice allá en primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 ustedes recibieron la doctrina y por ella se salvarán si permanecen en ella a no ser que hayan creído cosas que no son así lo dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 quiero recordarles hermanos la buena nueva que les anuncié ustedes la recibieron y perseveran en ella y por ella se salvarán si la guardan tal y como yo se las anuncié a no ser que hayan creído cosas que no son si usted cree cosas que no son no se va a salvar no lo digo yo ahí si no me pueden decir que estoy juzgando o condenando lo dice la palabra de Dios primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante así es de que hermanos no estamos jugando si algo está haciendo mal pues déjese corregir y pues oremos unos por otros y mantengámonos todos juntos unidos a la vid a la sabia del árbol que es la iglesia unidos juntos vamos a perseverar hasta la santidad pero juntos así es de que no pretenda poner pretextos de que alguien si lo corrige lo está juzgando nadie lo está juzgando se le está corrigiendo que ha de ver sus casos de gente que lo hace de mala leche de mala forma pero no todos son así así es de que como dijo el padre Raúl Sánchez todos hacemos un juicio evaluativo para saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal tanto juicio es para hablar cosas buenas de una persona porque también lo juzgamos para saber si es bueno como juicio también es juzgar el hablar mal de una persona entonces tanto para hablar positivamente como negativamente tuvimos que hacer un juicio y si hablamos de eso todos juzgamos así es de que de una manera u otra no podemos quedarnos callados la palabra del señor se tiene que llevar porque es el deseo del señor en Marcos capítulo 16 versículo 15 predicada del evangelio a toda criatura en Mateo capítulo 28 versículo 19 también vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y que dice bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñándoles todo lo que yo les he mandado pero señor eso me caló si él me lo dice porque es pecador como yo que la estoy haciendo mal que voy a hacer porque no me lo dices tú porque yo los mandé a él yo los mandé a ellos a los apóstoles a los discípulos a las personas que legítimamente han sido llamadas para predicar para eso los llamé allá en San Marcos capítulo 3 versículo 13 Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar también los instituyó apóstoles eso quiere decir antes no lo había ahora él lo instituye hay gente dentro de la iglesia incluso laicos llamados por la misma iglesia para predicar no se ofenda no se ofenda esto no es así se le ama se le ama y gracias a todos los que están aquí voy a echar una visita rápida ya sé que por ahí ya me pegaron duro a ver pero no importa igual se les ama déjeme ver Efraín Lara Dios te bendiga Nicolás Díaz Dios te bendiga Danilo Eduardo Dios lo bendiga hola hermano abrazos bendiciones Santiago de Chile Dios te bendiga Alma Aguilar Dios te bendiga Rosa Silva también Juliet Salazar Dios te bendiga Nicolás Díaz Mauricio dice Dios te bendiga su ministerio hermano Javier Dios te bendiga Mauricio Vizcarra saludos a Charlie Hernández Mondragón todos queremos ser jueces a veces pasan hermano pero en estos crueles de Montgomery County condenan injustamente a las personas eso es una crueldad puede ser juzgamos actos Dios es el que juzga conciencias claro que sí dice por aquí Marta hay personas que juzgan solo por pecar claro Evangelina Dios te bendiga Caroline Díaz Dios te bendiga bendiciones de Argentina Ana María Casabón Dios la bendiga Dios te bendiga y sigue dando sabiduría Luis López Dios te bendiga hermano la honra y la gloria sea para nuestro señor bendiciones desde Oregon un abrazo hasta Oregon Cachín Ricardo Matías el cristiano tiene que escuchar a la iglesia y el que no lo haga se le puede considerar un pagano dice él Dios te bendiga Jorge Luis Hernández Herrera Hernández desde el antiguo testamento ya Dios levantaba profetas claro y aquí me escribió las citas de Silvia Cervantes Luz Belén Dios te bendiga Silvio LS Dios te bendiga mis respetos a tu predicación Dios te bendiga brother te mito Pérez Lau dice saludos Javier Morales desde San Miguel Octapan municipio de Celaya Guanajuato Dios lo bendiga y gracias por las enseñanzas gracias Dios te bendiga a ti también Jorge Luis Herrera Hernández hermano Javier el Espíritu Santo se está moviendo increíblemente ánimo no apaguéis el fuego Dios te bendiga hermano Alex Álvarez Elia Cardoso Juana Rojas por ahí dice María Lola ah míralo yo por qué ah es que le dije se va al infierno dice Dios nos hubiera hecho mudos sí claro si no quisiéramos que habláramos si no hablo yo las piedras hablan dice dijo Edi Villalobos al infierno te vas tú no te creas hermano ya sabes cómo soy un saludo María Lola Gallegos Evangelina si eso es juzgar lo aprendimos de Juan Bautista qué doctrina nos dejó verdad el primo de Jesús sí claro si fuera a juzgar pues Juan el Bautista nunca le hubiera dicho nada a Herodes no te está permitido tomar a la mujer de tu hermano a Herodías imagínese que hubiera dicho a mí no me viene a juzgar usted usted es tan pecador como yo no se puede a veces doctrinas que agarra la gente porque mucha gente lo mete por una falsa misericordia ese es todo Francisco Ruiz mi compadre Dios te bendiga bueno pues yo me despido gracias a todos ustedes que se conectaron por aquí muchísimas gracias espero que comparta este mensaje también es un acto de misericordia hermanos el compartir los mensajes los videos compártalos no se los quede si adquieren un conocimiento llévelo a los hermanos a los demás no lo deje así porque si no usted también se hace cómplice ahí está el padre Luis Toro desgastándose desgastándose para que comparte el video y no comparte nada compártalo no sea malo no necesita uno andarle diciendo si esto es palabra de Dios vaya y compártalo este para a lo mejor alguna persona o un ministerio andan un poquito errados pues mándeselo no se preocupe para eso son compártalos bueno pues yo me despido mis hermanos Dios los bendiga nos vemos este fin de semana este próximo viernes en la parroquia Santa Catarina de Drextel vamos a estar por ahí predicando este viernes así es de que los espero espero que todos puedan ir para allá y este poderlos saludar bueno pues yo me despido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén saludo para mi hermano de mesa redonda Rodrigo Calvo o dice Luis Cervantes nos vemos en Hempstead si allá nos vemos el viernes a partir vamos a comenzar con la Santa Misa y terminamos con noche de oración y predicación para que seguir pues llevando la palabra del Señor a donde Él nos lo permita este llevarla porque somos simplemente burritos bueno pues nos despedimos buenas tardes buen provecho